Y en esta noche vamos a tener en Maestros del Tango el orgullo de presentar una vez más en este escenario como en otros a una de las parejas más talentosas de bailarines que tiene nuestra Argentina, que muy pronto, muy prontito, en la primera semana del mes de octubre van a estar viajando, formando parte de la compañía de Mora Godoy a China, a hacer seis conciertos en China, parte de lo mucho que hacen ellos dentro de nuestro tango. Son muy jóvenes, son muy talentosos, son maestros del tango también en la danza. En esta noche especial en Mar del Plata llegan a este escenario Emanuel Marín y Leila Antunes. Mora Godoy 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 Mora Godoy